Por un balazote con futuro, desde el Partido Popular hemos elaborado un plan de desarrollo económico para nuestro municipio. Dicho plan se asienta sobre dos vías fundamentales. La primera de ellas pasa por fortalecer el sector del ajo en balazote, a través de las mejoras de su posición competitiva, mediante la aplicación de una denominación de origen o de un área geográfica protegida. Trabajaremos junto a almacenes, cooperativas, productores individuales con el fin de conseguir el reconocimiento que el ajo en balazote se merece. La segunda vía de desarrollo perseguirá la diversificación del tejido productivo de balazote, para lo cual será fundamental en instar a instituciones competentes sobre la construcción definitiva de la autovía de almacete Linares, que pasará por nuestro municipio y que conseguirá y permitirá atraer la inversión de alta ocupacionalidad a través de rentas especiales en nuestro suelo industrial para empresas que generen empleo estable.